Chécale, chiquita. Estoy listo. Uy, no es esto, modelo. Ahí está. Ese es el... ¿El tratamás? Ya, para el tratamás. Ya estamos listos, amigos. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos ya otro programa de excelencia personal. Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Doctora Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están todos ustedes? Y platíquenos, amigos. Se puso muy sabroso el tema de la semana pasada acerca de cómo prevenir el Alzheimer. Y hoy no será la excepción. Tenemos la segunda parte. Y desde ya iniciamos saludando a Manuel Puente, a Andy Chávez, que dice saludos, Nelly y Gerardo, que empiezan a hacerse presente aquí por el Facebook de Excelencia Personal. Y, Nelly, pues mucho que decir, porque tenías infinidad de información que no nos pudiste compartir. Así es que entremos en materia. Bueno, compartimos muchísimo. Lo sé. Más bien nos quedamos con ganas de compartir más. Más, así es. Y haciendo un poco, un breve resumen de lo que hablábamos la semana pasada, decíamos que hay muchos hallazgos, hay muchísimas investigaciones que hablan de esta enfermedad, que es el Alzheimer, y que quisiéramos que ni siquiera fuera una enfermedad común, que se presentaran algunos casos aislados. Tristemente, es una enfermedad muy común en personas mayores después de los 60, que es degenerativa, o sea, es progresiva, y que sí se puede hacer mucho cuando se detecta a tiempo, cuando se previene, sobre todo, que es el enfoque del programa de Excelencia Personal, hablar de prevención de enfermedades más que de tratamientos. Nosotros estamos ofreciendo alternativas, perdón, y sobre todo para que cada quien conozca su cuerpo de mejor manera. Y retomando este hallazgo que se hizo en los 90, cuando se descubrió que el cerebro es plástico, que sí se regenera, que las células o las neuronas del cerebro tienen un potencial inimaginable en el que si nosotros trabajamos por ayudarles y mejorarlas, podemos hacer milagros. Tan es así que podemos retomar casos, ¿no?, de personas que han tenido incluso una enfermedad grave, una embolia, y cómo la recuperación se puede dar. Sí, cómo se vuelven a hacer como interconexiones, sacándole la vuelta a donde hubo el problema, pero se vuelven a interconectar muchas neuronas, ¿no? Y eso, bueno, pues cuando yo estudié la carrera de psicología, se hablaba de que también fue en los 90, pero al principio, no en los 90 y tantos, yo acabé en el 98. Se creía que lo que se perdía ya no había nada que hacer, ¿no? Y después, justamente en el 99, se descubre que sí hay una neuroplasticidad y que esa neuroplasticidad permite recuperar lo perdido e incluso prevenir que se pierda. Y pues con la nutrición ha habido también muchísimos avances, de los cuales hoy vamos a hablar. Traigo también mucha información, pero trataré de tomar de algunas investigaciones diferentes, que son muchas, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista incluso digestivo, como tiene que ver con esto. Y les hacía la invitación, no sé si algún radioescucho se haya metido por ahí en nuestra página, hay un programa donde hablábamos de la conexión entre la insulina y la glucosa con el Alzheimer, que es uno de los hallazgos más recientes y que por eso tenemos que cuidar muchísimo lo que nos metemos al cuerpo, lo que comemos. Sí, lo que consumimos, pues, la dieta diaria. Esto, pues, habla de que sí hay una conexión con que se presenten o no enfermedades como esta. Y, pues, realmente nosotros, así como pensamos que, y sabemos que nuestro organismo tiene una capacidad de desintoxicarse a sí mismo, de limpiarse, el sistema linfático es el que se encarga precisamente de esto. En el cerebro también sucede que la basura que por ahí tenemos, las cosas que no necesitamos, las toxinas, pues las vamos eliminando. Y sí es un proceso que sucede en nuestras células. Tan es así que en el 2012 se hizo una investigación en la Universidad de Rochester, en la parte médica de ahí, en donde se descubrió justamente este proceso desintoxicante. Y se dice que hay como unos tubos como pipas que estuvieran drenando el sistema nervioso a través de las venas y arterias que tenemos también en el cerebro. Por eso es importante mantenernos en muy buen estado para poder favorecer el funcionamiento cerebral y que sí se promueva esta limpieza cotidiana. Pero, ¿cómo vamos a hacer la limpieza si comemos mal? ¿Cómo vamos a realizar esta limpieza si no nos cuidamos? Si no cumplimos con los aspectos básicos y fundamentales para nuestra salud física. Así que sí necesitamos, para mantenernos lo más organizados posible, tener, pues, el organismo funcionando lo mejor que se pueda. El cerebro puede ser más eficaz de lo que creemos. Pero, ¿cómo sacarle ese provecho, no? Aparte de no maltratarlo. Aparte de no maltratarlo, bueno, pues, es justo de lo que vamos a hablar hoy. Que el cerebro tiene un tejido y es normal que cuando llegamos a la etapa de la adultez mayor o la vejez, el cerebro se encoja un poco, que tenga menor tamaño y que las neuronas, pues, no estén funcionando igual. Pero esto que se pensaba antes de que hay un deterioro y que la vejez es igual signo de decrepitud, de mala memoria, de problemas cognitivos, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y es justamente de lo que queremos hablar. Y, fíjate, está de moda este doctor Perlmutter, que yo admiro muchísimo y que escribió estos libros, que han sido traducidos en más de 20 idiomas. El del microbioma, el del cerebro de pan y todos estos libros. Son unos muy conocidos. Que has comentado mucho aquí. Tiene un libro reciente que se llama Recupera tu cerebro. Y él habla ahí justamente de que le encantaría que el Alzheimer se erradicara. Y fuera una enfermedad ya prácticamente lejana, que no fuera parte cotidiana. ¿Y es una de sus pasiones o es una de las cosas que él está pretendiendo lograr? No, no. O nada más lo dice como un sueño. Lo dice como un sueño, pero justamente porque se ha enfocado mucho en sus investigaciones a ver qué es lo que sucede en el intestino. Y justamente una de las conexiones es que dice que desde el intestino se promueve la creación de algunas sustancias que promueven la creación de nuevas células en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos el intestino en malas condiciones, vamos a afectar también acá arriba lo que sucede en el cerebro. Sí, sí, está totalmente interconectado. Él habla justamente de esta conexión y de cómo favorecerla. Y si habla de alimentos, sobre todo los prebióticos, que son el alimento de las bacterias que viven en los intestinos. Y dice que cuando carecemos de estas bacterias, entonces no se pueden crear estas nuevas células. Entonces, siempre ha hablado de la conexión cerebro con el sistema inmune, cerebro con la salud cardiovascular, etc. Pero en este libro en particular habla del intestino con el cerebro. Y de cómo, si no cuidamos a estas bacterias, pues también estamos afectando el funcionamiento cognitivo. Y desde ahí se puede afectar la memoria y otras cosas. Incluso dice que cuando tenemos suficiente cantidad de prebióticos y probióticos en el aparato digestivo, estamos promoviendo un buen funcionamiento cognitivo y el crecimiento de nuevas células. Incluso dice que es tan fuerte que podemos mejorar el ADN de todo nuestro cuerpo. Con dos cosas en particular. Una, con la dieta, cuidando que sí haya estos probióticos. Y dos, con el ejercicio, porque dice que el mejor agente para prevenir trastornos mentales o cognitivos y de memoria es el ejercicio. Que si le dedicamos al menos 30 minutos al día, estamos generando hormonas que van a provocar cambios, mejorando la memoria. Fíjate qué fácil y qué sencillo. Sí, qué bárbaro. Simplemente haciendo 30 minutos de ejercicio. Esto lo dice el doctor Perl Muter, que si lo buscan en internet, hubo un seminario de 12 sesiones diferentes. Desde muchos puntos de vista de medicina, uno de ellos fue el de este médico. Y él habla en particular de estos dos puntos. También por eso su insistencia de trabajar en reconocer la importancia que tienen los probióticos en la salud de todos los seres humanos. Y si quieres proteger tu memoria, también necesitas los probióticos. Pero qué maravilla. O sea, probióticos y ejercicio. Algo que no es nada caro conseguir y hacer conciencia porque simplemente es quererte a ti mismo. Te puede servir hasta para que no se atrofien las articulaciones, para infinidad de otros temas que van correlacionados. Pero qué impresionante que te pueda servir el ejercicio para estar bien de tu memoria. Y la otra parte que dice es que hay que tener mucho cuidado con la digestión. Bueno, fíjate que es bien común de los medicamentos que más se toman a diestra y siniestra sin ir con un especialista. Son los antiácidos y los medicamentos para el dolor. Que son estos fármacos que pues me duele la cabeza o me duele la pierna o tengo algún problema articular. Sí, que la pastillita aparentemente que no lastima. Y entonces tomo ibuprofeno o aspirina o paracetamol. Bueno, él habla de que estos y en particular los inhibidores de la bomba de protones, que son los que controlan la acidez, los puedes comprar sin ninguna receta. Vas a la farmacia o vas a super. A veces hasta te los venden como si fueran dulcecitos. Exacto, en cualquier lado los compras. Bueno, fíjate que estar tomando ese tipo de medicamentos aumenta en un 44% el riesgo de padecer alzheimer. ¿44%? 44%. Oye, eso es altísimo. Es altísimo. Qué bárbaro, qué peligroso. ¿Te parece bien si vamos a una pequeña pausa y nos quedamos con esa reflexión? Así es. Volvemos. Vamos a cambiarme la pared abdominal, te hacen una de cosas. Y de eso nada más aquí ni se escuchan. No. Qué bárbaro. Y claro, cuando tienes ese malestar y esa bronca dices no quiero sentir que me quemo, pero mejor aquí es la raíz. Y curiosamente también para eso que sirven los probióticos. Sí, para muchas cosas. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página. www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica e-personal arroba excelenciapersonal.org.mx Amigos, agradecemos a todos quienes se hacen presentes por redes sociales aquí en el programa de hoy. Jorge Torres, Manuel Puente, Cristina Reynoso, Nanis del Roble, manda saludos. Abigail Luna dice, hola, qué buen tema, buen inicio de semana. Lo mismo para ti, Abigail. Maridol Martínez dice, hola, María Laura Rivera Sánchez, María de Los Ángeles Bazán Galicia, María Trinidad Torres, Magui Olmos. Y de hecho, Magui Olmos dice, buenas tardes, mis queridos amigos, Nelly Gerardo, feliz inicio de semana y de mes. Pues sí, sí, acabamos de iniciar octubre. Igualmente para ti. Lo mismo Rubí Santos Ramírez, que tengan muchas bendiciones, dice Magui, en compañía de toda su familia. Lo mismo para ti y todos los tuyos. Y Belinda de Lara Ballín dice, muy interesante el programa, como siempre, saludos. Y Nelly, pues se puso interesantísimo, 44% por tomar antiácidos para el tema de reflujo, pueden aumentarnos la incidencia de tener Alzheimer o pérdida de memoria en un futuro. 44%, eso es alarmante. Sí, es muy alto. Es como para que salían todos los noticiarios, en todas las noticias, en todos lados, y se hiciera una gran conciencia para evitar esos antiácidos. Pues no, no va a suceder, y menos en México. Y menos con el dinero que hay detrás de las farmacéuticas. Porque pagan muchísimo dinero por salir a la venta, y bueno, pues la gente está acostumbrada y se venden a distra y siniestra. Sí, sí. Toma este antiácido si tienes gastritis, inflamación, gases, dolor, estomacal. Ya está, no sabemos los comerciales, y bueno, es peligroso. Entonces, valdría mucho más la pena cuidar nuestro organismo desde lo más profundo, que como bien decías en la pausa, Gerardo, cuando cuidamos el recubrimiento gástrico y el recubrimiento intestinal, estamos protegiéndonos de muchas otras cosas más, no nada más de la digestión. Y si lo hacemos con probióticos, es una manera integral de hacerlo que nos va a beneficiar, no solo para digerir bien lo que comemos y absorberlo, sino para muchas otras cosas. Sí, no, qué bárbaro. Entonces, pues yo los invito a que hagan la prueba. Si tú estás padeciendo, tienes estos problemas digestivos, mejor opta por los probióticos. Y a lo largo de este programa te voy a ir explicando también por qué son importantes, en específico algunos que tenemos, como el que está hecho de café verde. Fíjate que el doctor Perl Muter dice que este en particular, los granos de café verde, tienen un potencial, perdón, de proteger al cerebro, fíjate. Fíjate, o sea, es que a mí me parece sorprendente, Nelly, que en todo lo que nos estás diciendo se cierra el ciclo. O sea, si quiero sentirme mejor, tener mejor memoria, me habla este doctor Perl que mencionas, Perl Muter, acerca de tomar justamente los probióticos. Y si no quiero tener broncas de memoria, lo mismo. Y si quiero sentirme mejor de toda la parte digestiva y si no voy bien al baño y demás, tomar probióticos. Oye, pues es una maravilla esto. Sí. O sea, el resultado o la situación es la misma y en lugar de estar tomando medicación, medicamentos que además nos destruyen muchas otras cosas y a veces ni enterados estábamos, como esto que mencionabas, de los antiácidos, entrarle a los probióticos nos puede favorecer cinco o seis temas diferentes de nuestra salud, incluyendo la memoria. Así es. Qué barbaridad, qué buena afirmación. Ahora, yo creo que todos queremos estar protegidos y yo la invitación que les voy a hacer el día de hoy es a prevenir y a reconocer aquellos signos que nos va dando el cuerpo de cuando hacemos cambios en el estilo de vida para bien o para mal. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio seguro vas a notar muchos beneficios. Hasta te sientes más despierto. Es chiste que lo reconozcas, que veas que te están liberando endorfinas, que estás de mejor humor, que a lo mejor te sientes más ágil, que tienes mayor lucidez, que estás respirando mejor. Es importante observarlo y darte cuenta. Hay otra de las sesiones o conferencias que tuve oportunidad de escuchar. Fue de la doctora, ahora les digo porque fueron muchas, Pamela Warshian. Me pareció súper, súper interesante porque ella hablaba de algunas preguntas que nos podemos hacer para saber en qué nivel de riesgo estamos cuando hablamos de memoria o de demencia. Fíjense, ahí les van. ¿Cómo comes? Es la primera. Y esta es una pregunta muy amplia. No estoy hablando así rápido o lento, que bueno, también es importante. Pero la pregunta cómo comes es que tú reconozcas si lo haces saludablemente y realmente de manera consciente o lo haces al aventón y no te importa si es comida rápida, chatarra de la tiendita o es comida, comida. A mí me gustaría, Nelly, que invitáramos a las personas que nos siguen ahorita por el Facebook Live a que nos escriban ahí si se atreven a compartirnos esta pregunta que dijo Nelly. ¿Cómo comes? O sea, ¿qué tanto como sano, no tan sano? ¿Me como lo primero que me encuentro? ¿Empiezo con el pan? ¿Empiezo por lo dulce? ¿Empiezo con unas zanahorias? ¿Empiezo con algo más saludable? En fin, ¿cómo comes? ¿Cómo comes es la primera. La segunda, súper importante y tiene mucho que ver con la prevención de Alzheimer y otras demencias. ¿Cuánto ejercicio haces? Soy sedentario, nunca hago nada, una vez a la semana, dos veces a la semana, cinco veces a la semana o de plano no hago nada. Hay que ser honestos porque también este es un factor muy importante y predeterminante de cómo va a estar tu salud. Y en el punto de los ejercicios es importante hacer calentamientos, es importante, como ella lo menciona, ponernos a sudar y agilizar el corazón. O sea, si se requiere no un ejercicio de tres horas de extenuante, pero sí a lo mejor media hora en el que sí estás sudando, estás agilizando tu corazón, estás respirando más rápido. Y esto tiene muchísimos beneficios para tu salud cerebral también. Y ella habla particularmente del punto de los complementos nutricionales y esa sería la siguiente pregunta. ¿Consumes algún complemento? ¿Tomas algún multivitamínico? En particular, hace muchísimo hincapié la doctora, la doctora Warshian, en que un multivitamínico tenga enzimas, porque va a ser la forma en la que lo vas a absorber y digerir de manera integral. Justo el viernes platicaba con Sonia, ella trabaja con nosotros en la oficina de excelencia personal, y una radioescucha justamente hablaba y preguntaba por dos enzimas en particular que quería saber si las teníamos. Y le decía yo, mira Sonia, sí, es importante que lo sepan que las enzimas están en multivitamínico porque esto lo hace apto, biodisponible y absorbible. No es lo mismo tomar un multivitamínico que va a entrar y salir y el dinero va a ir a la basura. Exacto, porque no se va a aprovechar nada y aquí lo que estás haciendo es que sí se absorba en el primer tercio del intestino. No, los multivitamínicos más bien se absorben en el estómago y hay partes que de ahí se empiezan a absorber. Y bueno, los minerales pasan a una parte, otros favorecen la circulación, otros son para el cerebro. Pero ella hablaba, cuando busques un buen multivitamínico tiene que contener omega, ácidos grasos omega. Fundamental. Tiene que tener buena cantidad de minerales que sean quelados, tiene que tener enzimas para que funcione adecuadamente y pues tiene que ser biocompatible. Oye, perdón, y te regreso un poquito. Describémonos nuevamente qué quiere decir que sea quelado, los minerales sean quelados. Son que son absorbibles por el ser humano. Sí, para no entrar así en palabras técnicas porque lo hemos explicado y es un tema bastante complejo, pero lo que quiere decir que sea quelado es que no hay competencia entre minerales, que viene acompañado de ciertas enzimas justamente y que se va a digerir adecuadamente. Entonces cada mineral va a poder cumplir con sus funciones específicas. Sí, entrar verdaderamente a ese organismo. Perfecto, vamos a una pequeña pausa y continuamos con más. Si no me dices, yo seguí aquí. Oye, se ama, se ama un chorro, claro. Se me hizo muy corto el bloque y fue larguísimo. Y yo lo hice más largo. Entonces, ¿consumes algún complemento alimenticio? ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Y cómo comes? Las tres preguntas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en el programa platicando con la doctora Nelly Canseco acerca de cómo prevenir el Alzheimer en esta segunda parte. Y Nelly, nos has dado tres preguntas. Permíteme recapitularlas. ¿Cómo comes? ¿Cuánto ejercicio haces al día? ¿Consumes algún complemento alimenticio? Y faltan dos. ¿Cuál sería la cuarta? Antes de pasar a la cuarta, dentro de esta parte de complementos y alimentos importantes, aquí ella hace mucho hincapié, así como el doctor Perlmutter, en el uso de probióticos. Fíjate qué es lo de hoy. Ella dice que es importantísimo, que deben de formar parte fundamental de nuestra cotidianidad, que sí los tenemos que incluir, que son indispensables y necesarios para realmente ir repoblando las colonias. Que además, ya lo explicaremos después, pero cada quien tiene como su ADN de bacterias. No son las mismas las tuyas que las mías. Podemos tener algunas parecidas, pero cada quien tiene ahí como su huella digital de bacterias. Entonces, es importante mantenerlas bien, en buen estado, repoblarlas, darles buen alimento para que se puedan mantener vivas y no se mueran, porque esa va a ser una forma de protegernos. Y también se ha estudiado el siguiente punto, que es cómo está la glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces la falta de bacterias hace que la glucosa se dispare. Y fíjate, otro... O sea, puede haber una relación con la diabetes. Sí, con la diabetes. Órale, qué fuerte. La siguiente pregunta, que ahorita vamos a ver que también está relacionada con esto de la glucosa. La cuarta. La cuarta. ¿Cuántas horas duermes? El sueño es súper, súper importante y está comprobado que necesitamos más o menos seis horas y media de sueño al día. O sea, cada 24 horas, seis horas y media. Si duermes menos de esta cantidad, las pruebas demuestran que tiende a subirse la glucosa y esto afecta la memoria. La glucosa interfiere con la buena memoria y con las habilidades cognitivas, como lo hemos hablado en otros programas. Así que si quieres mantener tu glucosa estable, y aquí pacientes que tienen resistencia a la insulina, pacientes que son diabéticos, ojo con las horas de sueño. Hay que cuidar muchísimo la higiene del sueño. Sí les prometo hacer un programa específico sobre esto. Sí, para hacer mucho énfasis, ¿no? Pero tú sabes, en la conciencia de cada uno, cuántas horas duerme y qué tan saludable es tu sueño, si te despiertas cansado, si te despiertas. Además, por ejemplo, hay personas que de repente dicen, dormí de menos, y fíjate que al día siguiente no solo no me siento igual de lúcido, sino además sentía que traía la presión más alta, o sentía que no tenía la energía y me podía mover con la habilidad normal. Todo eso son pequeñas secuelas que la falta del sueño, pues le hacen daño al organismo, sin duda. Y los pacientes que ya monitorean su glucosa, es bien común que después de una mala noche o un desvelo, la tiendan a tener un poquito más alta. O sea, se les dispara lo que ya decías. Entonces, esto está comprobado científicamente, por eso es importante cuidarlo. Qué barro. La quinta pregunta. ¿Qué tanto estrés tienes? ¿Qué tanto estrés tenemos? Yo creo que todos tenemos estrés. Aquí el chiste es qué estás haciendo con él, si te estás sobrepasando, si es demasiado al que tú eres capaz de manejar. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer con esto? Porque el estrés está estudiado desde muchos ángulos y resulta que tiene mucho que ver con la salud del corazón y la salud cerebral. Niveles altos de estrés afectan tu capacidad de retener conceptos, tu capacidad de aprender, de memorizar, de funcionar, de tener buenos reflejos. Y cuidado también aquí en este punto con el estrés, con los dolores de cabeza. Si tienes dolores de cabeza recurrentes, ve a checarte con tu médico, porque puede haber múltiples causas, pero sí pueden ser un indicador de que algo está funcionando mal en tu cerebro. La otra cuestión es que a veces las mujeres, sobre todo, después de la menopausia puede haber un decremento en la capacidad de la memoria y esto es normal. ¿Por qué? Porque hay muchas hormonas que intervienen en la capacidad de retener. De hecho, hay una en particular, que no espero que se la aprendan, pero el nombre de la hormona es importante cuando hablamos de Alzheimer, y es la pregnanelona, que es la hormona de la memoria, pero trabaja junto con los estrógenos en el caso de la mujer y puede haber un decremento cuando llegamos a la menopausia. Entonces, si está legado el que se pierda cierta capacidad de memoria en la etapa de la menopausia, pero esto no es para deprimirse. Si tú ya estás llegando a esa etapa o ya estás en ella, no, bueno, ya. Si no te entregues a la falta de memoria, si no puedes hacer ejercicio. Como estoy menopausica, ya no puedo. No, a ver, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podría hacer para revertirlo, exacto? Ya, todos los puntos que hemos mencionado, pues tómalos en cuenta. Cuida muchísimo tu alimentación. Hoy vamos a hablar de algunos alimentos en particular, pero ya dijimos, por ejemplo, los probióticos, el multivitamínico, omega, que sí ayudan muchísimo. Haz ejercicio, porque si no el ejercicio, pues no, si lo dejas de hacer, estás quitándote este factor tan importante que hasta también el ejercicio mejora el ADN. Fíjate. Puede ir cambiando tu ADN para que funciones mejor. ¿Qué pasa? Que cuando hay demasiado cortisol en tu organismo por el estrés, entonces baja la producción de esta hormona, la que mencionábamos, y entonces tu memoria se ve afectada. Se ve afectada tal cual. Y no es que tengas demencia, es que una persona estresada no se puede concentrar, no se acuerda dónde puso las llaves. Entonces yo te invito a que respires profundamente. Cuando no encuentres algo, haz un ejercicio de respiración, inhala y exhala, lo que decíamos la semana pasada, la diafragmática, que es contar del 1 al 4, por lo menos, y de regreso. En medio. Esto te va a ayudar a tener conciencia en la forma en la que estás respirando y entonces vas a bajar los niveles de cortisol. Y al bajarlos, probablemente te acuerdes dónde están las llaves, porque no estás, ¡ay, no me acuerdo! ¿Y dónde la dejé? Claro, que eso nada más mete más presión al organismo, ¿no? Así es. Correcto. Entonces, bueno, esos serían los puntos. Y el importante es también los niveles de homocisteína. La homocisteína la vamos acumulando por los alimentos que comemos cuando hay demasiado colesterol en el cuerpo, pero también puede ser porque el hígado no está procesando bien las grasas. Entonces, para ayudarle al hígado a desintoxicarse, sí necesitamos de un complemento que tenga, por ejemplo, colina, inositol, carnitina, que estos ayudan a eliminar, a bajar los niveles de homocisteína que pueden estar relacionados con los problemas de memoria. Ah, qué bien. Oye, pues eso viene a propósito con la pregunta de Laura Echeverría, que dice, hola, saludos, tengo una pregunta del multivitamínico. ¿Cómo en el multivitamínico las enzimas tienen un nombre en particular? ¿Cuáles serían las que debería buscar ella en su multivitamínico? Pues, en particular, hay varias que son importantes. Una de ellas es la lipasa. Pero, bueno, mejor le digo así más breve y conciso que el multivitamínico que tenemos en oficinas de excelencia personal. Sí, para eso vas a la segura. Ese sí tiene las que recomendamos. Bueno, y ese viene en el sentido de la pregunta de Belinda de Lara, que dice, ¿cómo puedo conseguir los productos de los que hablan? ¿Con suplementos alimenticios, etcétera? Pues, mira, muy fácil, Belinda, para ti y todos los radioescuchas que ahorita tengan la misma inquietud, llámenos a las oficinas de excelencia personal. El teléfono es 56-82-7500. Ahí pueden preguntar por el multivitamínico, pueden preguntar por los probióticos, pueden preguntar por las promociones que tenemos. Y, pues, yo les recomendaría hacerlo de una vez, porque además, Nelly, esta semana todavía tenemos los precios con descuento. Ya tuvieron un aumento del 5% los productos. Entonces, puedes aprovechar y tenerlos todavía al precio anterior, a pesar de que ya subieron de precio. En las oficinas de excelencia personal, mantenemos los precios anteriores. Volvemos con más. La Biblia La Biblia Ya me salí el mandío. Ya se me volvió lo que iba a contestar. Sí, guapas. Se armó el lío. Desea saber más de Excelencia Personal, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal arroba excelenciapersonal.org.mx Continuamos en el programa de hoy. Agradecemos a todos quienes nos contactan por redes sociales. Patty Pacheco dice, Nelly, ¿hacer yoga es saludable? Saludos. Pues, hacer cualquier ejercicio. Pero, como decía la doctora Wardman, en especial algún ejercicio que sea para sudar, cardiovascular. O sea, independientemente de si haces gimnasia o yoga, lo que tú quieras. Claro, porque si haces una meditación no vas a estar, este... No tiene esa... Sí. Esa particularidad. Particularidad. Entonces, un ejercicio que active tu corazón, tu corazón, perdón, tu respiración y que te haga sudar. Y que sea de acuerdo a tus posibilidades. Hay personas que de repente dicen, yo ya tengo más edad y no puedo hacer algo extenuante. Bueno, a veces caminar resulta extenuante para alguien de ellos. Entonces, puede caminar un buen ratito, en fin. Y nada más la cosa es que sientas el ritmo cardíaco un poco más acelerado. Así es. Y son intervalos. Exacto. No tiene que ser una hora. Y como decías, y que sudes. Incluso, si vas a caminar y quieres tener este efecto benéfico del ejercicio, pues es de intervalos. Lo haces dos minutos mucho más veloz y un minuto más tranquilo. Y así vas más o menos. Dos minutos mucho más veloz y luego más tranquilo. O sea, los vas alternando. Pero bueno, vamos a hablar ahora de algunos alimentos que resultan neuroprotectores. O sea, que ayudan muchísimo a proteger las neuronas. Que nos pueden dar mejor calidad de vida y poner a funcionar mejor nuestro cerebro. Y el primero es el brócoli. Es un alimento que hay que consumir lo más que se pueda. Oye, ¿qué hacemos los que no nos gusta el brócoli? Tomar un complemento que lo contenga, como los crucíferos que tenemos. Porque resulta que es un antioxidante muy potente. Que justamente por el olor fuerte que a algunas personas nos puede llegar a caer mal o inflamar en la pancita, tiene estas propiedades de estimular el crecimiento de neuronas en el cerebro. De proteger también la reparación de neuronas. Y pues como antiinflamatorio funciona. Es antioxidante y funciona como antiinflamatorio. Oye, pues muy bueno el brócoli. Y aquí están las coles de Bruselas también. La col rizada que está ahora de moda. Y que nos la han recomendado muchísimo. La mostaza, los rábanos, que son súper saludables. Que tienen beneficios terapéuticos. Y que bueno, lo ideal es comerlos diario. Como sabemos que no. Bueno, pues si hay un complemento que viene una cápsula súper concentrada. Que incluso sirve como regulador hormonal. Y que tenemos en nuestras oficinas. Y que son además unos productos de verdad buenisísimos. Y que llevamos años recomendando. Y que no tienen ningún problema. Y cualquier persona los puede consumir. Así es. Yo desayuné hoy con mi tabletita de brócoli. Y pimienta. Ahorita ya que lo mencionaste voy a entrar a una de esas. Porque yo eventualmente le entro a esa. Y al que no dejo pues es el omega por ejemplo. No, pero ese vale la pena tomarlo. Luego tenemos el segundo alimento. El aceite de coco. Que no recomiendo uno en particular. Pero sí búscate uno que sea sin refinar. Lo más natural posible. En México hay muchas marcas. Y te digo, yo creo que en algún momento sí vamos a revisar alguno en él. Y que tú apruebes. Y que podamos decir este es el bueno. Y que les dejemos un enlace a las personas. Porque de repente hay tanto. Y tanto que en la etiqueta en grande dice que es el más sano. Y le lees por atrás. Y lo que trae es cada cosa que no debe. Que la verdad es que para mí. A mí en lo personal. En lo particular. Me daría mucha tranquilidad que fuera uno avalado por ti. Bueno. Digamos, este es el bueno. Hay muchas marcas. Nada más ver que no tenga químicos añadidos. Que no esté procesado. Sino que sea lo más natural posible. Y listo. Pero sí vemos después cuál es la marca. Excelente. Se ha relacionado el uso del aceite de coco con la prevención del Alzheimer. Y también del Parkinson. Que gato. Se puede usar para cocinar. Es un aceite que aunque está de moda. No es porque esté de moda. Es porque lleva muchos años estudiándose. Con grandes beneficios. Y que se ha demostrado en investigaciones. La mejoría en pacientes que ya tienen Alzheimer. Después de tomarlo de 45 a 90 días. Fíjate. Entonces incluso lo puedes tomar una cucharadita o la punta de una cucharadita de aceite de coco. Así ingerirla. O sea, de manera directa. Todos los días. Como un agente alcalinizante. Que funciona muchísimo para revertir el daño en las mitocondrias de las células. Que en particular en el cerebro. Pues estás protegiendo las células del cerebro. Nelly, no recuerdo ahorita el programa en el que lo mencionaste. Pero nos decías de los aceites de diferente estilo. Lo cual funcionaba mejor según lo que vas a calentar o como lo vas a usar. Y entonces también eso es algo muy bueno. Que está en la página de Excelencia Personal. Entren y escuchen todos los programas que hay ahí. Porque de verdad hay un tesoro. Era de cómo preparar alimentos creo en el programa. No recuerdo el título. El de coco es de los pocos que se puede calentar sin que pierda sus propiedades. Exacto. O sea, que molecularmente no se afecta. No se afecta. Eso es algo muy bueno. El tercer alimento que también el doctor Perlmuter lo menciona. Pero en esta lista que les traigo hoy. Es la cúrcuma. Que ha sido de los descubrimientos más importantes en las últimas décadas. Y que además de que sirve. Fíjense, tiene un montón de beneficios. Por ahí hay una infografía que luego les podemos compartir. Pero que sirve para calmar el dolor de las articulaciones. Para desinflamar. Para bajar la glucosa. Para tener mejor memoria. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es maravilloso porque nos ayuda a tener mayor conciencia. Es un polvo, una hierba que se saca de una raíz. Y que en términos del sistema nervioso y salud cerebral, pues ha demostrado tener unos efectos regenerativos de los nervios o las neuronas maravillosos. Así que por eso se le ha dado pues tanta importancia a la cúrcuma y a la curcumina. Y nosotros ahora tenemos un complemento, una pastillita nueva que se hizo particularmente por el grave problema que tenemos en México. Sí, de diabetes. De diabetes y resistencia a la insulina. Pensando en la recaptación justamente de la glucosa, que no haya tantos disparos, que se puede tomar como preventivo en personas ya diabéticas. Pero hoy que estamos hablando del cerebro y el sistema nervioso, también tiene beneficios maravillosos y que se puede tomar de manera preventiva. Y si es que me gustaría hacerle un paréntesis con esto que mencionas, porque no faltará quien a lo mejor diga, ah, claro, ahorita está diciendo eso porque ahora hay un complemento nuevo. No, pues ¿qué creen, amigos? Esto mismo lo decía Nelly hace dos y hace tres años acerca de esto sin que existiera un complemento. No lo teníamos. No lo teníamos. No, ahí sugería que lo tomaran en polvo. Así es. Y me acuerdo cuando fuimos al Tandor, que comida deliciosa, y ahí lo vendían en polvito y podías, hiciste algunas infografías de recetas. En muchas, en la comida hindú o en la comida tailandesa, se utiliza muchísimo. Y bueno, pues hay recetas. Si ustedes buscan en internet, también está importante y está padre ponérselo a la comida. Claro, y además para hacerle también más atractivo educarles el paladar a los hijos, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos probar en recetas, pero también lo podemos tomar en este complemento. Y en este caso, si alguien lo requiere o quiere acercarse a ellos, recuerden, acérquense a oficinas de excelencia personal. El teléfono es 56-82-7500 para que les brinden toda la información acerca de lo que manejamos desde hace ya mucho tiempo y las nuevas cosas que hemos incorporado a las oficinas de excelencia personal, Nelly. Bueno, y luego tenemos la granada, que no solo en los chiles en Nogada sabe buena. A mí me encanta. Sí, pero todavía puede haber en algunos lugares, ¿no? Es deliciosa la granada y que se le ha reconocido como un alimento que puede ganar la batalla contra las enfermedades degenerativas. Si lo tomamos en jugos, pues nada más cuidar que no estén cargados de azúcares y que está demostrado que potencia la capacidad de nuestra memoria. En personas que se les han hecho investigaciones, pues se ha demostrado que tomándolo todos los días de forma cotidiana, mejora nuestras capacidades cognitivas. Además, lo sabrosa que eso. Y que puede reducir los problemas ligeros de memoria. Cuando hay olvidos que se empiezan a presentar de manera repetida, pues al estar tomando granada ayuda muchísimo. Excelente. Y que hace también la granada, mejora el flujo sanguíneo. Ya decíamos la semana pasada que el flujo sanguíneo es importantísimo cuando hablamos del cerebro. Una buena irrigación sanguínea es importantísima para cuidar y mantener nuestro cerebro en buen estado. En este sentido, pues los factores lipotrópicos, los ácidos grasos omega, los antioxidantes ayudan mucho. El multivitamínico que mencionaba al principio trae todas estas cosas. Exacto. O sea, es muy completo. Es muy completo, pero cuando ya tenemos alguna cuestión específica ya de salud que tratar, pues a lo mejor requerimos mayores cantidades de nutrientes. Ya no es solo el multivitamínico. Sí, por ahí sí ya le agregas los crucíferos que decías y algún otro por ahí, ¿no? Correcto. Luego tenemos el té verde, que yo recomiendo mucho tomarlo más para la mañana o hacia la mañana por sus antioxidantes y porque sí es estimulante. Se han hecho estudios y quien toma té verde en las mañanas está mucho más concentrado a lo largo del día. Así que lo podemos tomar como un estimulante, pero natural. No es ningún otro tipo de estimulante. Y si es un preventivo en las enfermedades neurodegenerativas. Y se acuerdan que les mencionaba del doctor Perlmutter, es el de los libros del cerebro de pan y microbioma y etcétera. Bueno, este doctor habla del café verde en particular como un factor realmente que interviene en la prevención de males como el Alzheimer. Y tenemos un probiótico que tiene café verde, entonces tiene las dos cosas. Y aunque se pensó más enfocado a la cuestión de la bajada de peso o la captación de la glucosa o que no haya problemas de insulina. Sí, porque muchos de los alimentos lo consumen y les va muy bien con él, ¿sí? Sí, tiene todas esas bondades, pero también lo podemos tomar como para proteger nuestro cerebro. Entonces tendría la parte del prebiótico, el probiótico y el café verde con sus antioxidantes. Oye, está fenomenal. Y además este producto, Nelly, quien lo consume, tiene menos compulsión a tomar las harinas, tiene menos compulsión a tomar azúcares. Porque la verdad es que te ayuda mucho también a controlar cuando ya eres así como muy dependiente de esas cosas, ¿no? Aquel que come mucho pan dulce, en fin, pues oye, a veces necesitas una mano porque sí se huele muy adictivo, ¿no? Hablando de pan, fíjate que en el 2013, en la revista de neurología, neurocirugía y psiquiatría, se habló de un síndrome que estaba relacionado con los desórdenes del gluten, o sea, las intolerancias al gluten. Y decía que una de las reacciones, no es nada más la alergia a la pancita, o inflamación, o dolor, o lo que sea, se hablaba de una hiper excitación a nivel cerebral. Las personas que tienen enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten, bien diagnosticada, bien detectada, porque pareciera que también es algo de moda y ahora ya nadie puede comer pan. Yo creo que todo exceso es malo, el pan te puede dar energía, lo puedes comer lo más natural posible, que sea integral, que sea lo menos procesado, pero cuando ya hay síntomas como de dolor siempre que comes harinas, pues hay que tener mucho cuidado, porque sí puede ser una alergia alimentaria, que también se puede manifestar como neuropatías, que son dolores en los nervios, o en las piernas, o en las articulaciones, o problemas para caminar, fíjate, o dolores de cabeza muy fuertes por comer pan. Hasta ese grado puede llegar. Sí. Qué bárbaro. Volvemos con más. Es que no sé si viste que se me fue el micrófono, por eso no sabía que me decía. ¿Cómo que no te fue? Pues así supa ella, pues de repente yo así de... Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Nelly, pues prácticamente la recta final del programa se me pasó como agua, oye, yo creo que íbamos como a la mitad, qué bárbaro. No, pues recordando lo que decíamos, es importante el ejercicio físico y el ejercicio mental. Si te cuesta trabajo en las operaciones matemáticas, pues a lo mejor buscarte una buena aplicación, ahora que hay tanto en los celulares, pues también hay aplicaciones para mantener el cerebro joven. Sí, un sudoku, en fin. Sí, pero hay unas más específicas. Te piden tu edad, te van preguntando, entonces tú ahí le pones y te van poniendo ejercicios que cada vez se van haciendo más complejos. Oye, estaría bien si recomiendas luego algunas aplicaciones específicas. Sí, sí, luego les tomo foto. Vale la pena. Yo la verdad es que las dejé de usar porque perdía mucho tiempo en el edificio, ya mejor. No, no es para tanto mi pérdida de memoria, dijiste. Pero puedes leer, leer un libro te ayuda muchísimo al cerebro. Por supuesto. Porque además vas desarrollando esta capacidad de concentrarte, de enfocarte, pues trata de que sean temas interesantes. De tu interés, por favor. Ya decíamos la semana pasada mantenerte ahí tratado, porque de nada sirve tomar un multivitamínico con un chorrito de agua, pues no, no lo vas a digerir bien. Claro, y agua, agua, o sea, no estar tomando otras cosas, ¿no? Agua natural. Y recuerda, bueno, frutas y verduras también tienen cierta cantidad de agua, está maravilloso, lo completas con eso, pero no sustituye el agua. Si no estás bien hidratado, el oxígeno no llega a tu cerebro. Y si te faltan algunas vitaminas, tampoco vas a poder pensar con claridad. De las vitaminas más importantes que se han encontrado, pues están las vitaminas B, que no podemos dejar de lado, que hay que tomar todos los días y que pues sirven muchísimo para mantener nuestras neuronas en buen estado. Y sobre todo si eres una persona que trae muchos dolores de cabeza, que anda muy estresado, pues la B es fundamental, oye. Porque las pierdes, cuando estás estresado pierdes mayor cantidad de vitaminas B, entonces necesitas recuperarlas. Bien. Entonces tomar, aparte del multivitamínico, a lo mejor vitaminas B. Entonces, los ácidos grasos omega 3, bueno, yo llevo hablando de ellos y no me canso. Sí, son maravillas. Llevo 18 años nada más hablando de ellos. Y tomándolos. Y tomándolos, pero son importantes en todas las etapas de la vida. Y también en la investigación que pude hacer de envejecimiento exitoso, pues es uno de los complementos que más tomaron los que participaron. Hicimos pruebas antes y después, y fue contundente en muchas cosas. Ellos no se dieron cuenta, pero yo les hice pruebas de memoria y concentración de un montón de cosas. Además fue un grupo muy unido y cada vez iban con más ganas, ¿no? Fue algo muy bonito. Pues quienes más tomaron sus vitaminas y la que no les faltaba eran los ácidos grasos omega, les funcionó maravilloso. Qué maravilloso. Todavía no conocía estos probióticos, por eso no se los recomendé. Claro, pero son esenciales. Pero muchas investigaciones que ahí puse hablaban de la presencia de probióticos. Así que lo que me parece común de todos estos investigadores, no hubo uno, en las conferencias que pude oír, que no mencionara. Enfáticamente o por lo menos en algún momento mencionar los probióticos y la necesidad que tenemos de ellos para restablecer la salud, para replomar las bacterias y para que no tuviéramos afectaciones o problemas neurodegenerativos como es el Alzheimer. Qué barba. Así que bueno, pues ahí hay que estarlo tomando. Ahora, cuidado con los medicamentos, cuidado con el alcohol, quien sea automédica también. Ya dijimos lo que pasa con los antiácidos, pero hay muchos otros. Oye, con el ibuprofeno me quedé sorprendido. Qué barba. El ibuprofeno daña muchísimo la acidez estomacal. Fíjate. Entonces te puede ocasionar muchos otros males que tú lo estás tomando para el dolor, pero luego ya te sientes mal de mil otras cosas, ¿no? Híjole. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Además, el ibuprofeno inflama. Provoca un estado de inflamación en todo tu cuerpo. Y la inflamación no es que te veas hinchado. La inflamación es que tu cerebro se inflama, tus neuronas se inflaman, tus articulaciones se pueden inflamar. Entonces te hace, la inflamación, el peligro que tiene es que es el espacio abierto para las enfermedades. Son más fáciles de alojarse las bacterias, los virus y demás. Y bueno, entre paréntesis también les digo que una de las conferencias hablaba de la presencia de infecciones con la que después se presentara el Alzheimer. O sea, que puede haber una infección y eso es lo que después deriva en un Alzheimer. Ajá. Entonces ahí volvemos a los probióticos. Si tú mantienes en buen estado y súper poblado tu aparato digestivo y tus intestinos, no vas a propiciar el ambiente para que lleguen los virus y las bacterias. Fíjate. Y fíjate, Mari Olmos nos escribe. De hecho, yo se los doy a mi marido, a mi esposo, que tuvo un accidente y le han ayudado muchísimo. Ah, qué bueno. Qué bueno, Mari. Qué bueno que se esté recuperando. Por supuesto. Y dice que los productos de excelencia personal, que todos son excelentes y formidables. Que los recomienda ampliamente. Te agradece mucho el tema de hoy, Nelly. Y lo mismo Carliux. También dice que, este, dedo arriba, que muy contento. Y Manuel Prente nos comenta que si en la mañana muy temprano un poco de avena y fruta picada que se hizo es muy bueno para, pues, ayudar para la memoria y todo lo que nos compartías. Pues, particularmente para la memoria no, pero si la avena nos mantiene limpio el estómago y las manzanas, pues, es un alimento que tiene una enzima que se llama pectina y que sirve muchísimo para la digestión. Y ya decíamos que mantenernos limpios ayuda mucho. Excelente. Entonces, por ese lado. Y, bueno, todo lo que quieran saber, amigos, de información acerca de los complementos, cada uno de los que se mencionaron hoy aquí en el programa, todo el tema de los probióticos. Recuerden, el teléfono de excelencia personal, 56 82 75 00. Ya lo publicamos aquí muy a la mano y, pues, estemos ahí pendientes con toda esta información. Recuerden que tuvieron un incremento los complementos alimenticios de un 5% en oficinas de excelencia personal hasta agotar el lote. Todavía tenemos algunos con el precio anterior. Entonces, acérquense y aprovechen, pues, todavía toda esta semana, Nelly. Y uno que se me olvidaba, el calcio. Bueno, el calcio es muy, muy importante para favorecer el flujo sanguíneo, para protegernos, para que el organismo funcione mejor en todos los aspectos. Así que también el calcio es importante. Excelente, Nelly. Pues, muy completo toda la información que nos trajiste el día de hoy. Recuerden, amigos, pueden escuchar la primera parte de este programa alojado en la página de excelencia personal punto org punto MX. Ahí está en la semana pasada la parte 1 de cómo prevenir Alzheimer. Y hoy, pues, ya tuvimos la parte 2. Así es que pueden republicarla, compartirla con otras amistades, ponerla en sus muros y demás. Dinos. En cuanto al calcio, no cualquiera, ¿eh? Porque si no es un calcio biodisponible, provoca calcificaciones en el cerebro. Entonces, es un calcio que sea de lo más, de buena calidad, que se puede absorber, a donde se tiene que absorber. Y que esté hecho, por ejemplo, de la cáscara del huevo, como el que tenemos. Que realmente favorezca la salud ósea y que nos mejore la circulación. La verdad, yo me iría a la segura, Nelly, yendo a excelencia personal y preguntando cuáles son los que manejamos ahí para que así no tengan lugar a dudas. Porque efectivamente hay muchos aparentemente buenos complementos que no traen lo que deben de traer. Y pues con eso hay que estar muy alertas. Así es. Muchísimas gracias por el tema de hoy, Nelly. Agradecemos también a nuestro productor, el licenciado Tor Gamper. Y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las dos de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal. Es una producción de Calidad en tu Vida. Bonita tarde, amigos. Que estén muy bien. No, pues ya, ya vi. Ya vi por qué se ha movido. Gracias.